Magali Mora Cuando se estrenó la serie de Luis Miguel, el cantante recobró vigencia semana tras semana. Sus canciones comenzaron a escucharse otra vez, su historia de vida volvió a ser eje de debate en los programas de espectáculos y sus fans se multiplicaron en cuestión de días. Pero hubo una argentina afortunada que lo tuvo a su lado. Es que la vedette Magali Mora compartió este sábado la noche con el propio Luis Miguel. Mora está de vacaciones en Miami y publicó un video en el que está el cantante mexicano de fondo. Fui a bailar y me invitaron a su mesa, contó Magali, quien agregó. Me agarró un chico y me dijo ven aquí con Miki. Además, fue re gracioso. Yo pasaba y lo veo. Y lo miro y digo, ¿eso no es? Y pegué un grito. Está Luis Miguel. Le dije a mis amigos. Y continuó con más detalles de la noche. Me dijo vení a la mesa. Me puso al lado de él. Lo saludé y hablé. Después le pedí una foto al amigo y me dijo que no podía sacar fotos. No lo quise molestar mucho, pero me quedé en su mesa. Me acerqué a saludarlo, le di un beso, le dije que lo amaba. Estuve bailando ahí toda la noche. Lo felicité por la serie, le pregunté si tenía shows en Miami y me dijo que tenía gira en México. Entonces le dije que quería ver un show de él. Me dijo que le escribiera a su amigo y que me invitaba. Gracias por visitar tu canal, Queimar Mix. Saludos.